Hola que tal yo soy Ani, como hacer una USB de instalación de Windows 11 omitiendo todos los requisitos para instalarlo para esto vamos a ir a la siguiente página, el enlace en la descripción del video descargamos Rufus 3.19, podemos descargar la ISO directamente desde aquí, vamos a darle a esta flechita hacia abajo elegimos descarga, posteriormente al botón de descarga y aquí vamos a elegir toda la información de Windows 11 y por último ya le damos en descarga, guardamos la ISO en el lugar que ustedes deseen de igual forma ustedes pueden descargar la ISO directamente desde la página oficial de Microsoft si descargases la ISO directamente desde la página de Microsoft, aquí en el programa le vas a dar en seleccionar buscas tu ISO, la seleccionas y le das en abrir, si la descarga fue desde el programa ya esta estará cargada en automático aquí en dispositivo vamos a elegir nuestra unidad USB y todo lo demás lo vamos a dejar así tal cual le damos en empezar y marcamos estas dos casillas restantes, esto es que vamos a omitir estos requisitos que es la seguridad, el TPM, los requerimientos de la memoria así como omitir las preguntas de privacidad en esta tercera opción se incluye obviamente el poder omitir que te pida el correo electrónico para poder seguir la instalación de Windows 11 una vez marcadas las tres casillas le damos en ok, aquí si tu USB tiene información te va a indicar que se va a borrar absolutamente todo de esta para poder hacer este proceso, le vamos a dar en aceptar para que comience con el proceso de la creación de la USB de instalación de Windows 11 omitiendo todos los requisitos que este te pide, recuerden si ustedes ya tienen su USB de Windows 11 y ya están en este último paso en donde les pide sí o sí el correo electrónico en la descripción, también te muestro otro tip y bueno amigos hasta aquí con este video, dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos, enemigos, familiares te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos muchas gracias por ver y escucharme, recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche, adiós Chau! Chau!